a la parte de la banda san ángel está aquí entre más entre obregón cada colon y la otra calle que será para quitar el segmento de hasta de frente de eewe y aquí aquí cuando son aquel y el y van a ir más sentadito a gusto ahora siendo los correos ya es así buenas tardes así se van a hacer bueno para el 15 de año ahí está